Pecosville Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Oh, oh Este chico fue un vaquero muy valiente Sí, señor A los siete años un búfalo mató Y como eso lo entretuvo, lo tomó por pasatiempo Y sin búfalos a Texas la dejó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió